Viene el árbitro a hablar con el capitán, el futbolista Víctor Balta, el número 3 lo amenaza con el dedo índice, algo le dice Balta al árbitro ecuatoriano, también está en la conversación el Canario Álvarez Martínez, tocaron rápido, se terán para Trindade, se entra al punto del penal, ¡cabezazo! ¡El Canario! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Peñarol! Pero si sale a promedio, si sale a gol por partido, si es el nuevo indiscutido que tiene Peñarol, si tiene cosas de los grandes delanteros, Mirasoles por abajo, por arriba, de cabeza, con el pie, ahora se elevó, marcó un doble ritmo perfecto para ponerla arriba contra el caño derecho del arquero Zamudio. Sí, gurí, besate el escudo, no vas, tenés toda la razón del mundo, pero si casi tiene que pedirle permiso a los padres para jugar de tan chiquilín que es, y sin embargo, se calza la número 19, la del centro delantero de la historia de Peñarol, y le queda pintada Álvarez Martínez, a los 16, con un nuevo gol, Peñarol 1, Huancayo 0, ¡el Canario lo hizo! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Implacable goleador, prácticamente no había entrado en juego, vive esa pelota quieta, jugada a llenaria, saltó, ganó con mucha luz, para meter el cabezazo y colocarla sobre el parante derecho, y de esa manera se puso en ventaja, Peñarol. Un muy buen centro de Trindade, el segundo parante. Ataca por Huancayo, en el centro contra el área, perdoname Claudio, gol, 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 gol. Gol de Huancayo, gol de Huancayo, Costa lo empata rápido, el número 11, una pelota que vino desde la Damiani, al corazón del área, le dio de derecha a Costa, y empata sin prácticamente dejarlo a Peñarol, festejar el partido 1 a 1, Costa lo anticipó a Formiliano, y empató el juego a Silvaira. Le ganó el lado de la adentro, Costa, cuando vino el envío de la derecha a Formiliano, lo vi un tanto pasivo, al zaguero un y negro, la pelota no fue fuerte, pero sí, muy bien colocada sobre el parante derecho, se quedó mirándola a Dawson, empata sin que pudiera festejar Peñarol, todavía el gol de Álvarez Martínez, el conjunto peruano, 1 a 1. Sí señor, porque cuando Peñarol se prestaba a moverse y a quedarse tranquilo en el partido después del gol del Canario, aparece Costa, o el brasileño Liliu, como más le gusta decirle a los peruanos, qué pasividad la de Formiliano para ir a buscar esa pelota, perdió la referencia, la puso lejos del palo, y cuando Peñarol quería tranquilidad, ya vuelve otra vez a los nervios, porque ahora lo empató Huancayo. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó en una presentación de Antil Antil, avanzamos juntos. Bueno, los 16, Horner que va a tomar Peñarol, ahora desde la izquierda, también otra vez se ubican Tringade y el futbolista David Terán, se quedan todos los que habían subido en la jugada anterior, los dos centrales más piquerés, anda el Canario en el área chica, hablo de Álvarez Martínez que ya marcó de cabeza, 32 y medio, viene córner, va centro, impulsado por Terán, abierto, ¡Gol! ¡Torres, gol! De Peñarol Facundo Torres, los chiquilines de Peñarol de nuevo, atacó la pelota, le dio de sobrepique, un centro que se abrió en el primer palo, atacó muy bien, el espacio vacío, Torre estafó de la marca, le dio como venía y la puso bien fuerte, entre el palo y el arquero quedó parado Samudio, cuando Peñarol lo encontraba, con claridad el fútbol, otra vez la pelota quieta le da de comer, Facundo Torres, los pibes de la cantera, ¡2 a 1! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Soberbia definición de sobrepique de Torres, que fue a buscar la pelota, que venía abriéndose desde el córner, desde la izquierda, de nuevo, jugada de balón detenido, los dos goles por esa vía, un Peñarol que ha tenido dificultades para jugar la pelota, pero que ha tenido la virtud de realizar dos goles de balón detenido. Les decía que lo más importante de Peñarol era la pelota quieta, y dos minutos más tarde llega el gol de Facundo Torres, a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda, el centro de Terán le pegó de sobrepique Facundo, para poner el 2 a 1, no jugaba bien Peñarol, pero de pelota quieta saca ventaja. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9, y con el relato de Marcillo Sanzó, en una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos. Bueno, pasa de todo en cada pelota quieta, se agarran, se toman, para el árbitro, se mete en el medio, hay un montón de hombres, hay un futbolista de Sport Guancayo que está agachado, creo que atándose los botines, pero realmente es un juego en el que han habido muchas fricciones. Toto, ya voy, viene centro de Trindade, ¡cabezazo! ¡Gol Cajelmacher! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Gari! ¡Gari Cajelmacher mete el tercero de cabeza! Centro abierto desde la derecha de Jesús Trindade, la metió con el parietal Cajelmacher, para meter el tercero, otra vez la pelota quieta, otra vez el juego aéreo, otra vez Peñarol ganando en área ajena, y sacando dos de ventaja, en el que puede ser el golpe de no-caut, para la noche de la Sudamericana, se iba la primera parte, Gary metió, y Peñarol gana 3 a 1. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Siempre con la misma receta, la pelota quieta, los tres goles llegaron, por ese lado, el primero de Canario, el segundo de Torres, ahora por parte de Cajelmacher, Peñarol con altísima eficacia, resuelve la falta de fútbol colectivo, en incidencia de balón detenido. Una muy buena intervención ahora de Cajelmacher, otra vez Trindade siendo protagonista, un calco del primer gol, centro de la derecha de Trindade, cambió el ejecutor en la cabeza, porque ahora fue Cajelmacher, que pone el tercero, y de a poquito me parece, Peñarol empieza lentamente, a bajarle la cortina al partido. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcino Sanzó, en una presentación de Antil, avanzamos juntos, con Puntari. A ver con esta, avanza Terán, se acelera Terán, tiró por la izquierda, penal, penal, sí, me pareció penal, sobre Giovanni González, que cayó en el área, lo bajaron al 20, no dudó el ecuatoriano, pita la pena máxima, Peñarol puede marcar el cuarto, da Silvaira. Sí, en un partido, que estaba muy, pero muy feo, y mal jugado, se mete por el sector, izquierdo, allí Giovanni González, de atrás lo marcan, lo faulean, y Peñarol tiene la gran oportunidad, de aumentar su ater, decíamos que hay que ganar, por la mayor cantidad, de goles posibles. Penal, bien cobrado, Carmona, fue de atrás, lo bajó a Giovanni, el árbitro no dudó, la verdad, no me queda ninguna duda, bien cobrado, y la gran oportunidad, ahora para el equipo Brinegro, de sumar un tanto más, y empezar a estirar la ventaja. Una torpeza, tan grande, la de Carmona, sobre Giovanni, se lo llevó puesto, quedó él, lesionado, caído, lo están atendiendo, se vino Joao Sinio, Joao Sinio ahorré, a la cancha, se fue del terreno, Barreto, en el conjunto, peruano, ya está acomodando, en el disco blanco, David Teranz, el zurdo, para castigar, puede ser el cuarto, puede sacar tres, de ventaja Peñarol, que tiene ya, en un puño, el partido ganado, en el campeón del siglo, pero, en esta cuestión, donde solo uno pasa, será fundamental, la diferencia de goles, en los partidos, Peñarol quiere sumar uno más, Teranz, está con brazos en jarra, acomodado, a los 23 del segundo tiempo, para marcar el cuarto, arco de la tribuna, Welfi, se adelanta, con la izquierda, David Teranz, llegará Teranz, ahí va Teranz, llegó, tiró, gol, gol, de Peñarol, David Teranz, cara interna, de pierna izquierda, fuera, arquero a la derecha, la pelota entró, Manz, abajo, como pidiendo permiso, sobre el otro sector, cuarto de Peñarol, Peñarol va a ganar, va a abrochar una victoria, y empieza también, a buscar goles, a golear en la noche del CDS, 4 a 1, 23, David Teranz lo hizo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Bien tirado al penal, sobre el parante izquierdo, fácil a su derecha, el arquero peruano, Peñarol ya lleva una diferencia de tres goles, hay que seguir buscando tantos, porque se puede definir la clasificación, por diferencia de goles. Bien rematado, y otra pelota quieta, porque el penal es pelota quieta, bien porterán, que puso el cuarto tanto, saca tres de diferencia, Peñarol, se asegura lo más alto de la tabla, mientras no gane Corintia por goleada, que ya me parece, va a ser difícil, que la asunción pueda hacer eso. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sansó, en una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos. Recuperando la pelota Canovio, en su reentrea al club, ahí domina Agustín, encara Agustín, va a pegarle Agustín, toca por el medio, va para el Canario, linda para ahí, para Canovio, es un golazo, el Canario, golazo, 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 goooool, de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, gran gol de Peñarol, preciosa jugada colectiva, un cambio, que recupera Canovio, por la derecha, combina con Cepelini, devuelve para Canovio, Canovio que pudo pegarle, en más de una oportunidad, decidió soltar la pelota al medio, y en el puesto del 9, ahí estaba el 9, que tiene Peñarol, que juega con la 19, pero que es el centro delantero, indiscutido, que tiene este equipo, marca doblete, el Canario, Agustín Álvarez Martínez, lotería carbonera, en el campeón del siglo, 5 a 1, lindísimo, tanto Brinegro, un golazo, una jugada estupenda, al estilo de la Riera, arrancó Canovio, jugó la pelota ahí con Cepelini, y el propio Canovio, después la jugó hacia el medio, para que culminara notablemente, Canario Álvarez Martínez, y Pegador canta lotería, hay que seguir haciendo goles, todo lo que se pueda, muchachos, la clasificación se puede definir, por esta vía. Señores, un golazo, una linda jugada colectiva, de Peñarol, la jugada, nace del banco, Canovio, Cepelini, Canovio, pasa al medio, pudo definir el 16, pero prefirió darse al goleador, que bien ubicado, marcó el quinto, gana Peñarol, y ahora sí, cerra y vamos, porque puede venir más, está desarticulado, por Ivancayo. Estás escuchando fútbol, por galaxias de 105.9, con el relato de Marcilo Sansón.